Bienvenido, bienvenida a esta meditación guiada mindfulness en la que transformaremos y calmaremos las emociones y los pensamientos a través del cuerpo. Para realizar este ejercicio utiliza la postura de loto o coloca el cuerpo sentado sobre una silla con la espalda erguida. Comenzamos. Date el permiso durante los siguientes minutos para explorar tu mundo interior, para estar contigo y comprometete contigo a llevar a cabo esta práctica con auténtica intención. Cierra los ojos suavemente y toma conciencia de tu postura corporal. Nota que tus pies, tus piernas y tus caderas estén alineados, estén equilibrados. Comprueba que los dos lados de tu cadera estén equilibrados e iguales a la misma altura. Apoya bien el peso de tu cuerpo sobre los glúteos. Siente el peso y la firmeza en tus glúteos. Comprueba ahora tu columna vertebral. Adopta una postura de gran dignidad. Imagina que tu columna vertebral se estira desde el coxis hasta las vértebras cervicales apuntando hacia el cielo. Siente esta elongación de tu columna. Revisa ahora tu cuello. Deja que también se estire hacia el cielo. Mostrando la dignidad del gran ser humano que eres. Nota tus hombros. Deja que caigan. No los tenses. Deja que caigan suavemente. Y permite que tu pecho se alce en dignidad. Que no se hunda hacia adentro. Que mantenga esa hermosa verticalidad hacia el cielo. Deja que esta postura de dignidad envíe información a tu mente. Transformando así tus emociones y pensamientos. Todo está bien. La postura de tu cuerpo refleja tu dignidad. Todo está bien aquí y ahora. Nota ahora qué partes de tu cuerpo son las responsables de sostener esa verticalidad. Nota qué músculos en tu cuerpo requieren cierta tensión para mantener tu verticalidad. El cuello elongado. La espalda. La zona lumbar. Experimenta la fuerza de estos músculos. Que sostienen tu cuerpo erguido. Nota. 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 Explora ahora las zonas que no requieren tensión para mantener la postura. Por ejemplo, la frente. Nota si tienes tu frente o tu ceño fruncido. Si es así, puedes darle permiso para que se relaje. Nota tus pómulos. Tampoco es necesario que se mantengan en tensión. Ni tu mandíbula. Aflójala. Suelta. Confía en los músculos que te sostienen. Relaja los hombros y la clavícula. Revisa también que tus brazos y tus manos permanezcan en reposo y relax. Al igual que tus piernas y tus pies. Percibe ahora el equilibrio entre tensión y relax. Algunos músculos de tu cuerpo requieren cierta tensión, pero no es necesario que todo tu cuerpo esté en tensión. Otras zonas de tu cuerpo pueden relajarse. Nota este equilibrio de fuerzas. Deja que esta energía de equilibrio en tu cuerpo envíe información a tu mente. Este equilibrio entre tensión y relajación se puede aplicar a todo en la vida. Deja que esta información llegue a tu cerebro. Todo está bien, aquí y ahora. Reina el equilibrio. Ahora, dibuja una sonrisa en tu rostro. Esta señal también mandará información a tu cerebro y transformará la zona encargada de regular las emociones y también los pensamientos. Sonríe. Una pequeña o una gran sonrisa. Sonríe y nota si percibes algún cambio en tu ser. Deja que la energía de la alegría inunde tu ser a través de esa sonrisa. Créetela. Llénate de ella. Deja que la experimente todo tu cuerpo. Sonríe. No solo con la boca. Sonríe con todo tu cuerpo. La dignidad. El equilibrio. La alegría. Que manifiestan ahora tu cuerpo. Llega a tu mente, a tus emociones y tus pensamientos y los regula. Quédate unos instantes prestando atención a tu respiración. Navegando en estas energías. Deja la mente quieta en la respiración. Simplemente permitiendo que esta información fluya en tu ser. Laagería. La luz y la raquilidad. La luz y los Серг跟RC. Pas brother. Linada a tu Robin. Personas y los grace. galera. La luz y la luz. La luz y los intensidad. Y la luz y la luz. kat. Sao. La luz- chipsa. 參 sued. gue. Amén. 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 Muy bien. Has hecho un gran ejercicio. Felicítate por la intención y el compromiso. Aquí termina la meditación. A lo largo del día, cada vez que necesites transformar tus emociones o tus pensamientos y regularlos, recuerda que puedes hacerlo a través del cuerpo. Envía esta información a tu cerebro desde el cuerpo. Tu cuerpo es sabio. Tu mente es sabia. Confía. Te deseo un día muy feliz. Gracias por escuchar Meditación 3 para tus prácticas diarias. Hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias.